Vete de aquí, salte fuera, veneno en taza dorada, sepulcro hermoso por fuera, al pía que en rostro agrada siendo una asquerosa fiera, al basilisco retratas, sonia mirando a rojas, no me mires que me matas, vete monstruo que me ahogas y mi juventud maltratas, que yo te quise, es posible que yo te tuve afición, fruta de Sodoma horrible, en la médula carbón sin la corteza pasible, salte fuera, que eres horror de mi vida, eso es calmiento, vete que me das temor, mas es mi aborrecimiento que fue primero mi amor, hola, echándela de aquí, mayor ofensa en furia de que haces contra mi, que fue la amorosa furia de tu torpe frenestí, haz que me echen a la calle, ya que así me has deshonrado, honra con tales despojos a quien se empleó un servilte, a mi dame mas enojos, sin por novarte ni oírte sordo nacieres sin ojos, no te quieres ir mujer, ¿dónde irás si no un reingrato? ¿Quién me querrá tener siendo mercader sin trato deshonrado una mujer? Haz de tu hermana más cuenta, ya que de ti no la has dado, doñadas a frente a frente, que en cadenas de pecado perece quien las aumente, ¡Tagurda en mi honor asfío! Ganado asco y falso modo joyas que en vano te pido, ¡quitarme la vida en todo! Pues ya lo más he perdido, no te levantes tan presto, pues es mi pérdida tanta, que aunque el que pierda es molesto, el noble no se levanta mientras en la mesa hay resto, ¡Resto hay de la vida ingrato! Pero es vida sin honor y así despertarla trato, ¡acaba el juego traidor! ¡Dame la muerte en barato! ¡Ay, infierno! ¡Ya no de fuego, porque le ando me atormentas! ¡Sierpe, monstruo, vete luego! ¡Echale a la calle! ¡A mí sí estaré bien! ¡Que de razón! ¡Saca el delito, Joaquín, que por ellas de un pregón me deshonra contra ti! ¡Voyme por no te escuchar! ¡Presto, mi llano, has de ver! ¡La venganza de Tamar!